Revisamos otro tema de información. En Cochabamba, 47 mujeres participarán del campeonato War Miss Tinkuy. Con el objetivo de empoderar a la mujer y reducir las brechas de género, en Cochabamba, a partir de este lunes, se desarrolla el campamento científico War Miss Tinkuy, con la participación de todas las medallistas femeninas de las Olimpiadas Científicas. La Mawar Miss Tinkuy es el vocablo quechua, que es un encuentro de mujeres cerrando brechas. Lo hemos iniciado el día de hoy, hasta el día miércoles, son tres días de intenso trabajo. Quienes participan de esta actividad son las estudiantes ganadoras de medallas en las Olimpiadas del 2018. Vamos a 47 estudiantes, representantes de los nueve departamentos de Bolivia, más sus tutoras y las facilitadoras, que son docentes investigadoras de reconocida trayectoria. La autoridad informó que durante tres días las estudiantes tendrán una agenda intensa de actividades que tienen como principal propósito la motivación. Lo que estamos buscando es que nuestras estudiantes se conviertan en líderes. Entonces, también les vamos a dar esas charlas motivacionales para que ellas asuman este liderazgo. Este no es un campamento aislado, esto responde a una política del Ministerio de Educación en fortalecer la calidad educativa, en fortalecer las materias científicas, en identificar a los talentos y en este caso en particular a los talentos mujeres.